La cantautora mexicana Ana Bárbara ha tomado una decisión contundente al denunciar a Gustavo Adolfo Infante ante la Procuraduría de Delitos Sexuales por presunto acoso. Según diversos medios de comunicación, esta acción surge en respuesta a los intentos del periodista por obtener entrevistas con su hijo, lo cual habría ocurrido sin el consentimiento de la artista. En una revelación realizada por el periodista Michele Rubalcaba, se expone que Ana Bárbara formalizó la denuncia contra Gustavo Adolfo Infante, alegando que éste habría buscado a uno de sus hijos para realizar entrevistas, lo cual constituiría un acto de acoso según la cantante. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos en Contra de la Libertad Sexual y el Desarrollo de la Personalidad. Según Rubalcaba, el documento presentado indica que Ana Bárbara considera que su hijo, quien es menor de edad, ha sido afectado indirectamente por el presunto acoso de Infante. Este episodio surge en medio de una serie de controversias entre Ana Bárbara y Gustavo Adolfo Infante, quien anteriormente había hecho comentarios sobre la situación familiar de la cantante. Ana Bárbara se habría sentido agraviada por las declaraciones de Infante, especialmente aquellas relacionadas con su pareja actual, Ángel Muñoz. Ahora, Gustavo Adolfo Infante se enfrenta a serias implicaciones legales tras la denuncia interpuesta por Ana Bárbara. La situación se torna aún más delicada dado el tono de las acusaciones y la posibilidad de enfrentar cargos por violación a órdenes de protección si no acata las medidas establecidas. Este conflicto público entre Ana Bárbara y Gustavo Adolfo Infante plantea interrogantes sobre el equilibrio entre el derecho a la información y el respeto a la privacidad y la integridad de las personas, especialmente en lo que respecta a menores de edad y su exposición mediática. No olvides suscribirte y darle like para más contenido.